Y Edgar Fernando Tobar es la segunda persona en inscribirse a su candidatura a la Alcaldía de Arauca por el Partido Alianza Social Independiente ASI. Apoyará a la Gobernación de Arauca al médico Facundo Castillo Cisneros. Con una caminata desde la sede de la Unión Sindical Obrera Uso hasta la delegación de la Registraduría del Estado Civil, llegó Edgar Fernando Tobar a inscribirse como candidato a la Alcaldía de Arauca por el Partido Alianza Social Independiente ASI. Un gran paso, un gran paso para la victoria que nos espera el 27 de octubre. Hay muchísima gente, estoy contento, gracias a Arauca por creer en Edgar Tobar y en su programa de gobierno, pero esto me dice que tengo que trabajar muchísimo, no tengo que bajar la guardia y con la humildad, con la humildad que mejor dicho nos va a dar la victoria. Arauca necesita un cambio, Arauca necesita que transformemos este pueblo en una ciudad moderna, ese es el señor de los araucanos y estoy dispuesto a trabajar con una hoja de vida limpia, con una experiencia que me ha dado la riqueza para alcanzar la victoria el 27 de octubre con el voto de los araucanos y la bendición de Dios. El candidato a la Alcaldía Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que se está trabajando alianzas con otros partidos políticos. Si estamos trabajando en eso, ya venció el tiempo de las coaliciones, podemos hacer jurídicamente adhesiones, podemos hacer jurídicamente apoyos entre partidos, entre movimientos y estamos trabajando con la Unión Patriótica, estamos esperando una respuesta del polo democrático, lo más seguro es que el maíz también nos apoye y ahí vamos a ver cómo seguimos creciendo. El líder político también se refirió al programa de gobierno que escribió hace cuatro años y que los recursos aún permanecen en Bogotá. Me dio mucha alegría que el programa de gobierno mío, hace cuatro años, esos recursos con los que los proyecté todavía permanecen en Bogotá. ¿Qué quiere Arauca? ¿Qué quieren los araucanos mejor? ¿Qué quiere Edgar Tobar? Una ciudad moderna. Reubicar a esas personas de las invasiones. Tenemos los terrenos, dos mil soluciones de vivienda. Me comprometo porque es con lo que puedo cumplir, no puedo permitir cosas que no voy a cumplir. El campo, vías terciarias, que cada finca en Arauca sea productiva, pero necesita el apoyo de un alcalde que se identifique con el campo, que quiera el campo. El centro comercial, los araucanos pedimos a gritos, un centro comercial. Tenemos que ver una película en Yopal y en mi programa de gobierno estamos haciendo la gestión para que los paisas vengan acá y cumplan ese sueño que iniciaron hace cuatro años. El hospital materno infantil será de segundo nivel. Inversionistas del interior del país ya están haciendo ese trabajo. Traerán los recursos para que el hospital materno infantil tenga sala de cirugías, hospitalización 24 horas, una unidad de cuidados intensivos y pediatría. La ciudad es la universitaria, la sala vamos a transformar. Vamos a tener cuatro universidades nuevas a Arauca con carreras que aquí no hayan. Vamos a dar en comodato a la universidad para que hagamos convenios y demos becas a los jóvenes de escasos recursos. El candidato a la alcaldía de Arauca indicó que el Caño Córdoba y la Laguna Madre Vieja del municipio de Arauca serán transformados. El Caño Córdoba va a desaparecer, ese foco de contaminación será subterráneo, será un sendero peatonal de zonas verdes. La Laguna Madre Vieja será un parque ecológico. El primer año 2020, más de 6 mil millones de pesos para fortalecer la microempresa. En Arauca se está aguantando hambre, en Arauca hay desempleo. Vamos a trabajar duro para que haya microempresas en Arauca. Arauca debe tener avenidas, doble calzada. Vamos a conectar la Comuna 3 con una doble calzada, con el centro de la ciudad, más exactamente con el barrio Las Corocoras. Una doble calzada que nos conecte desde Caño Jesús hasta el Puente Internacional. Y en fin, son muchas obras que van a volver a este pueblo en una pequeña ciudad, una ciudad hermosa y cuatro años nos va a alcanzar. Dicen, no, es que promete cosas que no se van a cumplir, no es la plata. Así está la plata, yo como mandatario debo gestionar. También manifestó que varios países están interesados en invertir en el municipio de Arauca, pero los mandatarios regionales no gestionan. Por ejemplo, el gobierno de Canadá está interesado en Arauca, la embajada de Hungría, gente del interior del país, en los ministerios, en el DNP, en los organismos internacionales. Hay recursos, debemos jalonarlo, debemos trabajar en eso, presentar proyectos y traer la plata que Arauca necesita. Por último, aseguró que apoyará hasta el último día al candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Cambio Radical, Facundo Castillo. Todos los candidatos a la gobernación tienen investigaciones. Facundo Castillo no es la excepción. Facundo Castillo es un gran hombre. Facundo Castillo lo quiere el pueblo de Arauca. Facundo Castillo, guste los no, va a ser el gobernador con la bendición de Dios y el voto del pueblo. Facundo Castillo ha estado siempre de la mano de la familia Tobar, una amistad que nació con don Nicanor Castillo y Juan Tobar Sánchez. Facundo Castillo ha sido un padre para la familia. María Tobar, la colega de ustedes, padeció siete años cáncer. Facundo Castillo estuvo todos esos siete años, cada mes, dándole lo que María Tobar necesitaba para seguir viviendo. Ismael Tobar, Facundo Castillo fue el padre de Ismael Tobar, que eran los hijos huérfanos de María Té. Facundo Castillo es el padre de esos niños. Cada vez que la familia Tobar necesita algo de Facundo Castillo, ahí están las puertas abiertas. Entonces, por gratitud, esto de la política no debe ser motivo para odios ni rencores. Hace cuatro años eran mis enemigos políticos su grupo, pero debemos perdonar. El Partido Alianza Social Independiente, ASI, también escribió la lista del Consejo Municipal de Arauca y la Asamblea Departamental.